Como le habíamos adelantado en nuestra presentación, el precandidato intendente doctor Aldo Regali en desafíos productivos verano. Ahí nos cuenta qué quiere para Santa Fe, cuál es la Santa Fe que él quiere, una Santa Fe productiva, cuál es la impronta que debe tener la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué el ingreso al mundo de la política? Bueno, esto es una decisión, siempre hay un componente personal y hay un componente colectivo detrás de una decisión de este tipo. Hay un componente colectivo que está fundado básicamente en un grupo de empresarios, comerciantes, dirigentes territoriales que hace bastante tiempo vienen pidiendo una ciudad diferente, que no solamente sea una ciudad administrativa como ya la tenemos, Santa Fe es una ciudad netamente administrativa y que pretendemos un cambio y el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. En realidad nosotros veníamos pronunciándonos a favor de que las instituciones participen indirectamente, pero bueno, en algún momento nos dijeron, bueno, ya que sos tan valiente, metele vos para adelante. Nosotros tenemos un pasado político importante de 14 años que dejamos atrás. Atento que nuestra actividad privada nos ocupó absolutamente el 100% del tiempo, entre nuestro estudio y nuestras empresas estábamos absolutamente ocupados en eso. Pero bueno, llega el momento en que uno tiene que tomar alguna responsabilidad en esto y nosotros pretendemos aportar nuestro grano de arena para que Santa Fe tenga un crecimiento y vuelva a ser aquel Santa Fe de la década del 70, que era una de las cuatro ciudades más importantes que tenía el país, con una industria pujante, entre las ciudades más limpias del país, no solamente una ciudad universitaria, que obviamente debe seguirlo siendo, sino que una ciudad en la cual el habitante tenía posibilidades de crecer, crecer económicamente, desarrollarse y fundarse como empresa, como las tantas empresas que hoy están vigentes, nacidas allá por la década del 70. Normalmente los políticos cuando quieren asomir un cargo ejecutivo tienden a denostar todo lo que hizo el anterior y como hacer la refuncionalización o la refundación de la cosa pública. ¿Cuál es su postura en ese sentido? Sí, yo creo que eso es un gran error. Cualquier país de los que admiramos los argentinos, somos muy mironas hacia afuera de los argentinos, cualquier país que admiramos está fundado sobre acuerdos políticos, 20 añales, 30 añales, donde si bien hay cambios de los gobiernos, alternancias a los gobiernos, las políticas de fondo esas no cambian. Santa Fe ha tenido distintas gestiones y ha tenido errores y deciertos. Lo que nosotros pretendemos es mejorar todo lo bueno que han hecho las últimas dos gestiones y darle una impronta distinta, ya que nosotros provenimos del sector privado, no venimos de administrar fondos públicos, hay una impronta diferente en el sector privado, tenemos tiempos diferentes, gestiones diferentes, darle una impronta distinta y en el término de cuatro años de gestión, dejar plantado para Santa Fe un acuerdo 20 añal firmado por nuestro gobierno con las mayorías que tienen representación dentro del Consejo y las instituciones de Santa Fe que definan un perfil para Santa Fe para los próximos 20 años. Nos hablaba el doctor Aldo Regal en el primer bloque, cuál es la impronta que él quiere para la ciudad de Santa Fe, es precandidato a intendente y también ya comenzaba a adentrarnos en el tema político y cuál es su base política. Nos sigue comentando ahora cuál es su base de sustentación política para esta precandidatura a intendente de Santa Fe. Darle una impronta distinta y en el término de cuatro años de gestión dejar plantado para Santa Fe un acuerdo 20 añal firmado por nuestro gobierno con las mayorías que tienen representación dentro del Consejo y las instituciones de Santa Fe que definan un perfil para Santa Fe para los próximos 20 años. Hoy, si yo te pregunto si vos tenés un millón de dólares y querés invertir acá en Santa Fe, te pregunto en qué lo vas a invertir, no sabés. No sabés si Santa Fe es una ciudad industrial, si es una ciudad turística, si es una ciudad que solamente apuesta al comercio. O sea, no tiene un perfil la ciudad. Si yo te digo Mendoza, es una ciudad vitivinícola, metalmecánica, Córdoba industrial, Rosario tiene su puerto, su centro aceitero. O sea, cada ciudad tiene algún perfil que es la fortaleza, más todo lo otro que tiene. Santa Fe todavía no tiene esa fortaleza. Es una diáspora de voluntades con la mejor voluntad de los que gobiernan, pero que no ha enfilado en un perfil que conlleve la inversión de los privados de acá y de afuera. Nosotros hemos tenido muchas visitas. Creo que los santavecinos la conocen, si no es bueno que la conozcan. Hemos tenido visitas de inversores chinos, hemos tenido visitas de inversores italianos, y al no tener un perfil determinado, hemos lamentablemente perdido esas oportunidades. Usted tome en cuenta cuáles son las ciudades portuarias argentinas y el efecto que ha causado el puerto sobre ellas. Y bueno, nuestra historia, las luchas fratricidas nuestras, porque han sido, por el famoso tema del puerto, Buenos Aires y Rosario han capitalizado prácticamente el 70-80% de toda la mercadería que sale de nuestro país. Nosotros como gobierno municipal, usted sabe que los gobiernos municipales tienen solo una participación en un ente portuario, pero tienen la obligación de tener políticas para la región, porque para que el producto salga por el puerto nuestro es necesario tener acuerdos con las ciudades que hoy son centros de influencia de Santa Fe. Entonces, desde hace un año para acá que venimos trabajando en base a distintos proyectos que se han generado en el interior y eso en el mes de octubre de este año determinó que se adelantara un acuerdo con la provincia de Vicenza, que ya en un programa anterior me lo habías preguntado, en Italia, y que están todas encaminadas en el mismo sentido. Son todas políticas tendientes a recuperar el puerto local y la actividad de agregación de valor en nuestra ciudad. ¿Cuál es su basamento político dentro del peronismo, línea propia, alianzas? Nosotros nacimos como una propuesta para la unidad del peronismo. Citamos en un comienzo a todas las líneas y seguimos sumando distintas líneas del peronismo. La base de concentración en nuestro sector es dejar de lado la elección nacional porque hay 90 días luego para decidirse en qué va a jugar cada uno de los compañeros en las líneas nacionales y focalizarnos en la ciudad porque la gente nos elige a nosotros para administrar la ciudad. O sea que entrar en el debate de lo que va a suceder a nivel nacional hoy no tiene mayor sentido. Eso es por un lado. Por el otro lado, nuestro sector es netamente peronista pero está abierto también a gente independiente que también forma parte de nuestros equipos y te diría que en el arco del peronismo abarca un porcentaje mayoritario. Esto se puede comprobar fácilmente en una recorrida por cualquiera de los barrios de Santa Fe. Nosotros hemos tratado hace más de seis meses con todos los dirigentes territoriales que vienen hace mucho tiempo buscando una opción coherente que le permita acceder nuevamente al recupero del municipio que por diversas razones dentro del mismo justicialismo se perdió.